¡Chagua! ¡Chagua! ¡Hola! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Chagua! ¡Chagua! Fas app, tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame mi camino que yo moro Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace